O todo, o todo Hola guapos, hoy os traigo un vídeo para el canal Como habéis podido leer, hemos llegado a 25.000 seguidores en el canal de Twitch Así que os vengo a dejar la partida de ese momento En el momento en el que llegamos a 25.000 seguidores en Twitch Estamos jugando a Valorant Que por si no lo conocéis, Valorant es un juego que ha sacado Río Lo que lo estábamos estrenando en este directo Espero que os guste mucho la partida La verdad es que es una partida bastante graciosa Daros las gracias de nuevo por el apoyo que dais al canal Tanto en Youtube como en Twitch Como he dicho antes, hemos llegado a los 25.000 seguidores Y eso es una burrada, os lo agradezco un montonazo Espero que os guste el vídeo Y si es así, no olvides dejar un like, es agradecer un montonazo Suscribirte y dejarme en comentarios que te ha parecido el vídeo Dale a las cortitas Eh, joder, no, Mafa, no No, no hay pipa, solamente te dan un arma Estamos a un seguidor, los 25k ¿Quién será el seguidor 25k? Ay, 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 ay Gracias Javi y Moreno por ese follow Vienes enseguida el 25k Let's go Fiesta de al lado De al lado Que redondito, socorro 25.000 0, 0, 0, 0 25.000 Bueno, 25.000 Como la belleza que puse Muchas gracias, ya somos 240.000 Se me coló un 0 Gracias chicos, muchas gracias a todos Fiesta con el mano arriba Y como a los gorilas ¿Cómo se llama esa canción? ¿Melody? Melody gorila Melody gorila Iba a decir María Isabel, ¿sabes? Ah, son todos del mismo palo Angelillo ¡Olé, olé, olé! Rumbera, rumbera salvaje Vámonos como los gorilas Tengo una búsqueda tan alta Que no escucho nada Pero ¡Vamos! Rumbera Mal noticiao ¿Dónde estás? Ay, he curado a Carla Me he llevado el gordo No es nada más fácil jugar No hay puerta No es nada más fácil jugar con Con Melody Me salí la puerta Me salí la puerta Rompera Rompera Ey Las manos hacia abajo Como las gorilas Eso es para el clip, ¿eh? Rumba, rumba Muchas gracias a todos, chicos Todo el mundo jugando palma Ay, qué recargado sin querer Rumba Ahí no ha sido tan Palmas Vale equipo, estáis decididos Vamos 3-1, esta es nuestra partida y este es nuestro punto Sí, sí, sí Tos por A Tos por A Si cojo esto, le lanzo rayos y centellas Ah no, definitiva Spyplan, ¿qué? Sí, sí Hay uno, tienes uno, tío Creo que hay uno Corran Corran, corran ¿Quién me ha lanzado? ¿Quién te crees, hombre? Lo he visto, lo he visto Me lo llevé por medio Buena, buena ¿Balon es como overwatch? Sí, no O sea, cada personaje tiene sus habilidades Lo que pasa es que tenemos que tratar de plantar una bomba en los puntos A o B Si eres el atacante y el defensor, intentar que no lo planten Venga, fusilín, esta es la nuestra Si me vienen todos por aquí, les pongo un muro y aquí no entra Vamos Eso es De hecho, así es Medio 117 SAG Gracias, Miguel, por el pueblo Thank you Dale, compa Buena, jay, jay Jay, jay Ay, jay, jay, jay Ay, jay, jay, jay Ay, jay, jay Nos gusta ser intensos Vienen por aquí Vienen por medio 144, no me lo puedo creer A 6 de vida Muerto, muerto Muerto, se ha quedado ya Muerto y lo saqueo Super campear No puedo Reina es peor que un deventor, eh Tassor Toda el alma Os que ando, chicos Lo tenéis Lo tenéis en frente, marquitos Queda un enemigo Venga, jay, jay Ah, 126 le he dado Jay, jay Merilo We trust in you, bro You are the best You are the best Nice, jay, jay Vamos Bajo otro To all the ravers In the nation Oli